Tengo que, en realidad, lidiar con tanto tanto como una sola madre. Shakira por primera vez cuenta todos los detalles de su nuevo álbum musical. La colombiana no se quedó con nada, quédate y te contamos todo. Es la primera vez que tengo que lidiar con tanto como madre soltera, afirmó la cantante. Shakira por medio de una entrevista abrió su corazón una vez más para expresar todo lo que le ha tocado vivir luego de que el padre de sus hijos le fuera infiel. Asimismo, son varias las canciones que han ido con dirección al catalán. Sin embargo, esta vez todos están a la expectativa de que tratarán los nuevos temas musicales que saldrán este 22 de marzo. Si bien Shakira afirmó que la recopilación de sus éxitos tratarían de ella, de todo lo que ha pasado y es que además dijo que tuvo que recoger todas las piezas de ella misma y fue la música su pegamento. Asegurando que al componer este álbum se convirtió en un viaje de sanación personal, pues no fue nada fácil continuar sola y siendo una madre soltera. Con esto, la barranquillera confirma que la recopilación de estas nuevas canciones también hablarán de los momentos más difíciles que ha tenido que pasar. Y es que además Shakira cuenta cómo se ha ido sanando a través de sus éxitos y que todo ha sido un proceso en el que continúa, pues las heridas no han sanado totalmente. La cantautora también habló acerca de cuando se encontraba junto a Gerard y que aunque ahora no cuenta con él para que le ayude con los niños, y es mucho mejor estar sola, pues es mucho más fácil su vida profesional, pues recordemos que el artista había frenado su carrera musical cuando estaba con Piqué, asegurando que ahora se siente más completa y más feliz, sin culpas a la hora de irse a un estudio a hacer lo que a ella le gusta, música. Por otro lado, Milan, su hijo mayor, sorprende a todos con su gran talento. Así, ha quedado evidenciado por medio de un videoclip donde se le puede ver tocando la batería. No cabe duda que heredó el amor de la música de su madre. Con gran habilidad musical, así debutó en una banda de rock en Miami, llenándolo de halagos al primogénito de Shakira por hacerlo también. Al parecer este sería el primer show en vivo que Milan realiza, tanto así que muchos aseguran que fue tanta la emoción de Shakira que no pudo contener sus lágrimas. Por medio del mismo video, se observa cuando la intérprete de Copa Vacía llega a ser parte de la primera fila, como una fans más de su querido hijo, quien cautivó con el buen ritmo que se escuchaba tocando la batería sin perderse un solo compás. Y ustedes, luego de todo esto, ¿qué opinión tienen? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.